En las últimas horas se conoció la decisión de un juez de la República de admitir tutela contra el concurso de Contralor de Barranca Bermeja, periodo 2022-2025. En la misma decisión, el juez dicta medidas cautelares y suspende la convocatoria a concurso para la elección del funcionario de Contralor Fiscal. Convocatoria anterior y en el acto queda suspendido y debe reanudarse el programa y elegir Contralor de Barranca Bermeja para el periodo que ya he mencionado de dos años, como así lo ordena las normas constitucionales vigentes. De ese modo, la nueva elección de Contralor comienza a recorrer el mismo camino que ha hecho imposible la elección de Contralor para el actual periodo legal y constitucional.